¿Qué tal? ¿Cómo les va en esta nueva edición de Estación Misiones? Porto Iguazú vive una situación muy especial. Porto Iguazú está viviendo una situación comercial muy buena debido a la diferencia cambiaria. Hoy no se consiguen locales en alquiler, hoy los negocios están trabajando a pleno. Y de esto charlamos con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Puerto Iguazú, Rodrigo Blanco, que reconoce que ante la crisis nacional que se está viviendo, Iguazú es una isla. De hecho, uno puede visitar Iguazú y se va a encontrar con estaciones de servicio, con muchos autos brasileros y paraguayos, colas interminables en migraciones, la situación comercial. Uno cruza al lado de Foz y se va a encontrar con estaciones de servicio, entre comillas, vacías. Y con supermercados que ya no están los argentinos comprando. De esto charlamos con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Puerto Iguazú, Rodrigo Blanco. Hoy, puntualmente, nosotros estamos pasando por un momento de mucho comercio, de mucho movimiento económico, acompañado con el movimiento turístico. Y particularmente hoy, que arrancamos con el tema del previaje, porque eso hace que los destinos turísticos estén a full. Hay datos, justamente ayer estuve hablando con la gente de turismo, que estamos casi a un 85-90% para este fin de semana, que es fin de semana largo, con el previaje, y ya está todo reservado, porque encima el previaje ya se tuvo que sacar hace un mes. Entonces está todo vendido, todo cobrado. Hay mucho movimiento. A eso se le suma el tema de la frontera. Hoy la disparidad cambiaria que hay hace que los brasileros arrasen con todo. Está pasando ahora, en las noticias nacionales están saliendo lo de Uruguay. O sea, les extraña que vengan los uruguayos, todo. Bueno, eso acá siempre pasó. Lo que pasa es que acá es mucho más fácil. O sea, acá al cruzar el puente son cinco minutos. Salvo migraciones, digamos, que por ahí tienen su demora. Pero hoy el comercio de Iguazú está trabajando a full todo, todos los rubros. Ahora, ¿qué se lleva a los brasileros? ¿Qué va a ser el combustible? Sí, combustible. Bueno, ahora con esta suba el combustible que hubo es como que va a mermar otra vez. No es tanto. Hay diferencia de combustible, pero ya no es tanto. La gente que viene por ahí a perder dos horas por una diferencia en el tanque. Sí, algo que es grave es el contrabando de combustible. Gente que compra y lleva de cualquier manera. O sea, que vengan y carguen en el auto y lleven el combustible es una cosa. Ahora que se lleven bidones, en botellas, en cosas, eso es grave. Y eso está pasando. Hay gente que hace la diferencia y lleva y venda en Paraguay. ¿En Paraguay, no en Brasil? En Brasil no tanto, pero en Paraguay hay mucha diferencia de combustible. Y la calidad. Claro. La calidad de combustible de ellos no es buena. Entonces vos llevas una Nasta común de acá, lo vendés al mismo precio que está la Nasta en Paraguay. Y está muy caro. ¿Por la calidad más que nada? No, por el precio. El litro de combustible aproximadamente en Paraguay sale 450, 470 pesos más o menos. ¿Y en Brasil? Y en Brasil lo mismo, está como 380, 400 pesos. A ver, ¿y de acá qué se llevan? ¿Aceituna y vinos? No, acá de todo se están llevando. O sea, comestibles de todo. La gente que hace supermercados y después vinos principalmente. Aceitunas, bueno, siempre se llevan aceitunas, queso, ese tipo de cosas. Pero ahora agregaron todo, harina, aceite. Aceite es una locura lo que están llevando. Azúcar, digamos, todo lo que es alimentación. Perfumería. Hay gente que se dedica exclusivamente a traer perfumería. O sea, desodorantes, todo lo que sea, crema. Eso está muchísimo. ¿Y cómo lo pasan? Porque hay muchas cosas que, bueno, en los brasileños puede pasar lo que sea. Y lo pasan. Sí, sí, está bien. No importa. Se pasa. Se pasa. Sea por el puente, sea por el río. Es muy difícil controlar, digamos. Hay muchos lugares. Entonces está pasando. Mucha gente, a ver, viene mucha gente a comprar poco. O sea, viene mucha gente que por ahí lleva poca cosa. Entonces eso está permitido. Va cruzando. Pero el promedio de venta puede ser de un chanquito, por decirlo. Claro, claro. Un chanquito por auto. 100, 150 lucas. Sí, sí, sí. Bueno, temas vino, suma. Claro. Una caja de vino hoy está valiendo 40.000 pesos, 50.000 pesos. O sea, depende. Pero de ahí arranca la gama de vino que se llevan también. ¿Cierto? Entonces se llevan 3, 4 cajas de vino que tienen 100.000 pesos. Ahora, ¿se está dando el fenómeno también? No hay locales en alquiler, imagino. No hay nada en alquiler. No hay locales, no hay casas, no hay departamentos. Ese problema de Iguazú es habitacional, es terrible. Hoy para alquilar, para vivienda, no hay casas. Mucha gente que trabaja acá en Iguazú, que vive hace mucho tiempo, hace un año está viviendo en libertad, en banda. Gente que trabaja todos los días. En el parque principalmente, la mayoría de la gente vive en libertad o en banda. Pero eso se da porque los brasileños vienen a alquilar, porque en San Antonio, como te decía por el micrófono, muchos brasileños deciden vivir en San Antonio. No, no, acá por el turismo. El turismo. O sea, el turismo está full, está pleno. Hay extranjeros. A partir de julio del año pasado empezaron a volver los extranjeros. Muchos extranjeros, muchos. El viajante solitario europeo que siempre sale de Europa, de todo el norte de Europa, sobre todo, empezaron a salir otra vez. Después de la pandemia tardó un poquito eso. Claro, se da este fenómeno que la gente... La gente alquila para turismo. No para vivir, claro, gana más plata. Pero por supuesto. El departamento temporario. Cualquier departamento, cualquier casa que antes se alquilaba por mes, hoy no les conviene. Un alquiler de un mes y hablamos de un departamento con una habitación algo chiquito y se puede cobrar, qué sé yo, hasta 50 mil, 60 mil pesos normalmente. Y eso lo hacen... Eso lo hacen tres días hoy. Cuatro días, cinco días, no importa. Pero por eso no hay. Hoy alquilar un departamento acá cerca del centro y si aparece algo está como 100 mil pesos. O sea, directamente no hay. Hablas con la inmobiliaria y te dicen, mira, si hoy tuviera 10 departamentos a 150 mil pesos, lo alquilo. Claro. Pero no tengo. A ver, y además, bueno, las inmobiliarias tampoco trabajan tanto porque... No, porque alquilan por medio de booking, despegar, ese tipo de... Sí, sí, sí. Hoy se adquira mucho por la plataforma, Airbnb también, eso se trabaja mucho, digamos. Pero hay, hay turismo, hay movimiento de gente, entonces siempre están ocupados. Y no hace falta tener un 100% de ocupación. O sea, con cinco días se cubre el mes de alquiler, si tuviera que alquilarlo. Y como dicen los que alquilan, bueno, con mucho menos problema que tener un inquilino fijo. Bueno, ¿será este fenómeno de que esa gente que viva acá y se hace trabajar a Foz porque gana en reales? No, no es tanto. Porque no está, es muy complicado cruzar. No es, no, no tanto cruzar, pero yo creo que trabajar en Foz es distinto, digamos, no es tan, no es tan fácil. Yo al menos no conozco gente que viva acá que diga, bueno, me voy a trabajar a Foz. En Iguazú hay mucho trabajo. ¿Hay primer empleo? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque en Iguazú hay el movimiento turístico y ahora comercial hace que todo el mundo tenga cosas para hacer. O sea, eso es algo que nosotros lo venimos viendo para Iguazú, esta situación del país, o sea, para toda la frontera, siempre. Cuando el país tiene más problemas es donde la frontera surge. Al tener esta locura cambiaria, digamos, que no se va a solucionar ni en diciembre, ni en enero, ni en junio. Yo creo que esta disparidad vamos a tener fácil un año y medio más. A ver, si yo creo que supongamos que hay un local, ¿cuánto es un, bueno, se cotizan en dólares? Sí, los locales, sí. Los locales comerciales en el centro, sí. Que poco hay. Claro. Pero porque se mueve, se vende, digamos. Ayudó mucho, bueno, ahora las mejoras que se están haciendo. Ahora creo que, bueno, en esto, calculo que en semanas más van a habilitar todo lo que es la Avenida Brasil del centro. La verdad que eso va a quedar muy lindo. Y eso atrae al brasileño. O sea, el brasileño viene. Y eso genera movimiento en todos lados. O sea, todo el mundo trabaja, todo el mundo tiene algo para hacer. No digo que haya empleo formal, que sea Disneylandia, pero bueno, pero todo el mundo tiene algo para hacer. ¿Hay una fuerte inversión del gobierno provincial? Sí, hubo una fuerte inversión. En este último año hubo una, bueno, desde la pandemia. O sea, la pandemia del gobierno provincial invirtió mucho. En la pandemia específicamente acompañó mucho a los comerciantes. Nosotros de la Cámara tuvimos un apoyo en ese sentido cuando no había nada que hacer. Digamos, Iguazú sufrió muchísimo el tema de la pandemia. Nosotros de 100 a 0, o sea, la actividad cayó todo. Entonces tuvo que haber ese apoyo provincial, financieramente sobre todo. Y después, bueno, ahora vimos todas las obras que vinieron. O sea, hay mucho trabajo en la provincia. Digo, las otras preguntas, digo, el flujo, por ejemplo, ¿es constante de domingo a domingo? De domingo a domingo. De domingo a domingo porque, como te digo, el turismo extranjero lo hay todos los días y hay, hay muchos, muchos extranjeros. Por eso te digo que los aviones, vos venís de Buenos Aires, es lleno y tenemos días de 15, 18 vuelos. Pre-pandemia teníamos días de 23, 24 vuelos. Hoy estamos en 15 vuelos. Hay días, estos fines de semana seguramente va a haber 18 vuelos por día. Y estamos hablando de 300 personas por vuelo, o sea, y viene todo lleno. Bueno, ¿la capacidad hotelera? La capacidad hotelera no volvió a ser la misma que en la pre-pandemia, todavía. O sea, hay muchos hoteles o alojamientos que por ahí no volvieron a abrir. Pero, como te digo, este año, con el tema del cambio de vivienda familiar, digamos, por mes, a turismo se está dando mucho. Así que yo creo que está aumentando día a día. Muchas no registradas, pero bueno, pero ahí. Debe haber gente que debe estar construyendo una piecita, un... Sí, sí, totalmente. O que reacondicionó departamentos, todo, todo el mundo. El que tenía alquilado por mes, reacondicionó y hoy alquila por día. Hay, yo no sé, la verdad no tengo el dato de cuántas camas habilitadas. Tenía el dato pre-pandemia que andaba por los 20.000, 20.000 camas. Hoy sé que, según datos de turismo, que hay menos, hay menos camas habilitadas, pero también hay muchas casas, cabañas, departamentos que se están habilitando. Claro, ¿no será el fenómeno de que la gente baje en el aeropuerto de aquí y se vaya a dormir? No, no tanto. Sí se está empezando a dar, digamos, porque, aunque haya diferencia cambiaria, los precios aumentaron muchísimo. O sea, en Argentina los precios suben, porque el problema, como te decía también, oye, no es el peso, o sea, no es el dólar, el tema del peso, pero los precios suben. Nosotros tenemos esa inflación que se equipara. Sí se está volviendo a dar el turismo masivo, o sea, los grupos de gente que viene, ponen un micro completo de cualquier lado del país, que están optando por hoteles en Brasil. Pero también creo por una cuestión de comodidad, o sea, en Brasil, en Foz, hay hoteles con capacidad para, no sé, 200, 300 personas, hay muchos. Acá no hay muchos hoteles con capacidad para albergar dos, tres colectivos juntos. Entonces, ese turismo de grupo que viene tres días con el paquete armado, algunos ya están cruzando a Foz, otra vez. Pero igual acá, pero con una cuestión de capacidad, eso sí. Ahora, ¿se ven nuevas inversiones en Iguazú? Inversiones grandes, no tanto, pero sí muchos comercios, digamos, que vienen a apostar a Iguazú. Eso sí, muchos, muchos comercios de todo tipo. En todos los rubros se ve un aumento, digamos. ¿Cómo puede influenciar, si será, que vuelvan los vuelos internacionales? No, mucho. Nosotros, bueno, también como Cámara de Comercio tenemos mucho contacto con el ITUREN, que es el ente municipal que nuclea todo y están trabajando constantemente donde pueden para que vuelvan esos vuelos internacionales porque facilita, digamos, el turismo extranjero y lo que genera el turismo extranjero es la entrada de divisas, o sea, directamente, aunque vengan con pesos, pero es plata afuera. Pero el tema está muy difícil por las tasas arancelarias que tienen los aeropuertos argentinos. ¿Eso nos explicaron? Es muy caro para las aerolíneas internacionales venir a Argentina. O sea, van a optar siempre por FOS, por Paraguay, no es normal, digamos, para ir a cualquier parte del mundo, acá a nosotros nos conviene salir o desde Asunción o desde FOS. Entonces, las aerolíneas, de hecho, hay líneas que estaban previstas, la línea Perú-Catarata, estaban trabajando en esa línea y bueno, terminó yendo a Asunción. Es una cuestión de costo. Acá pagamos más impuestos que... Es muy alta la tasa, entonces a las aerolíneas no les cierran números, o sea, se van los pasajes muy altos, entonces no tiene sentido. Ya se perdieron por eso, dos o tres líneas que iban a venir por ese tema. Y bueno, es un tema que nosotros teníamos la línea Madrid-Argentina, esa línea. Esa línea no está pudiendo volver, pero por esa cuestión. El... ¿cómo se llama? Shopping. Sí, el Duty, el Free Shopping. No sé si el... pero está trabajando. Sí, está trabajando, está trabajando nuevamente. Lo que vi como usuario es que no tienen ciertas marcas que tenían antes, marca de primera línea en todo, ¿no es cierto? Bueno, perfumería sigue siendo lo mismo, pero en cuanto al rubro de vestimenta, de ropa, por ahí no tienen las mismas marcas que tenían antes. Sí tienen muchas marcas alternativas, que acá en Argentina por ahí no se ven, de buena calidad a buen precio. Pero están trabajando bien. Como siempre, las bebidas y la perfumería, que ciertamente es lo que más impuestos tienen, es la diferencia más grande que hay en el Duty. Pero apuntado al brasileño, viene y arrasa. O sea, para ello está regalado. Raúl, ¿a qué le falta de Iguazú para despegarle efectivamente? No, yo creo que este año, como te digo, tenemos todo un año de trabajo fuerte por la diferencia cambiada que tenemos. Eso nos ayuda muchísimo. Es cierto también que los precios siguen aumentando, pero la diferencia es grande, digamos, respecto al dólar. Vamos a tener gente, vamos a tener turismo, el turismo vecinal. Iguazú está mejorando un poco la gente, está mejorando el hecho de que haya obras que mejoren el espacio público. Obliga un poco al comerciante a mejorar también su fachada. Y eso está sucediendo. O sea, yo lo estoy viendo en la parte comercial. Al mejorar la estructura de la ciudad, la gente va mejorando. Yo creo que en ese sentido estamos bien. Nosotros desde la Cámara apuntamos mucho a la capacitación en cuanto a la atención, a servir al turista que es de lo que vivimos. Iguazú vive del turismo, del turismo comercial, si queremos llamarlo de una manera, y el comercio exterior, que también es importante. Hay un movimiento muy grande, solo que eso no se ve. Pero si uno se para en el puente y empieza a contar la cantidad de camiones y cosas que pasa, es muy grande. Hay un trabajo muy grande. Entonces eso se está moviendo mucho. Así que puede ser que Iguazú está en un punto muy favorable con estas políticas económicas que se están trabajando. Entonces yo creo que hay que aprovecharlo. ¿Qué nos falta? Tratar de mejorar internamente, servir mejor, atender bien a la gente, cosas de que vuelva genuinamente y no por una diferencia cambiar. Entendido, pero entonces Iguazú es una isla a lo que le pasa al país. A gran parte del país. Totalmente. A la iglesia le pasa lo mismo que a Iguazú y ahora. Toda la frontera hoy vive. La frontera siempre es así, o sea, siempre es fluctuante. En la década del 90 a Iguazú no podías venir, o sea, porque no había nada y era todo carísimo. Entonces, claro, Iguazú es una isla totalmente, por dos motivos, por la frontera y el turismo. Porque todo el turismo en Argentina este año va a ser una locura también. Ahora en diciembre va a haber mucha gente. Tengo amigos en Itusengú que dicen acá está lleno de brasileros. O sea, corriente de las plantas está lleno de brasileros. O sea, todo el turismo genera. Nosotros tenemos el Brasil a un paso, así que eso nos beneficia muchísimo. Y bueno, hay una ciudad muy tranquila, una ciudad segura. ¿Se puede caminar de noche? Se puede caminar de noche tranquilamente. Eso es lo que se valora y se cuida de Iguazú. Entonces, eso, digamos, va a generar siempre un tráfico de turismo. ¿Cuáles son tus expectativas en la Cámara de Comercio? Bueno, como Cámara de Comercio, nosotros apuntamos siempre a todo lo que es estar preparado, capacitarse. Apuntamos mucho a traer conocimiento a Puerto Iguazú, capacitar a los jóvenes sobre todo eso. Es algo muy personal también que yo también estoy mucho con el tema del deporte, en instituciones deportivas, trabajo con chicos hace mucho. Y veo y vemos, porque esto he compartido, la mayor falencia es el recurso humano en Iguazú. Hay una falta de mano de obra capacitada, digamos, de un montón de factores que a veces limita hasta la actividad comercial. Es un tema recurrente en todos los rubros, la mano de obra. Entonces, la idea es preparar a esos jóvenes que empiezan en el ámbito laboral a que puedan tener una inserción buena, que se sientan valorados también para poder emprender o trabajar. Iguazú, un lugar donde el que quiera emprender lo hace, pero es muy poca la chispa emprendedora que tiene. Entonces, esa es por ahí nuestra misión desde la Cámara, es tratar de despertar esa energía en los jóvenes principalmente para que puedan o tener un trabajo de calidad o emprender algo de manera personal. Eso es nuestro, como Cámara de Comercio apuntamos a eso más que nada, a tratar de capacitar. Hay una realidad, con este movimiento económico la gente necesita menos de las instituciones. En la pandemia la Cámara jugó un rol muy importante porque todo el mundo venía, bueno, tenemos que juntarnos, tenemos que ver qué hacemos en conjunto. O sea, ahí es como se notó la presencia de la Cámara porque todo el mundo necesitaba a cada uno. No podíamos salir solos, o sea, yo siempre decía, solos no salimos. Entonces, la Cámara jugó un rol importante, estuvimos a la altura, digamos, estuvo bien eso. Hoy, en otra etapa, porque la post-pandemia para Iguazú tardó mucho, estuvimos casi un año y medio parados, pero después explotó. Entonces hoy cada uno está abocado a su negocio y va creciendo otra vez con esa vorágine. Y desde nuestro punto es tratar de traer herramientas que acá no están para poder mejorar, crecer, digamos, esa es la idea. Y esta fue otra edición más de Estación Misiones. Hoy mostramos cómo se vive o cómo está viviendo esta situación inmejorable que vive Puerto Iguazú. Atrás quedó todo lo que fue la pandemia. Nos encontramos la próxima semana en otra edición de Estación Misiones. Estación Misiones.